Y yo quiero iniciar contigo, Brea, para que, Dios mío, se estalla, reconociente, me siento muy orgullosa de eso, de una forma u otra estar contigo en este momento, de que tú eres uno de los locutores, que forma parte del movimiento, o sea, ya tu función no es solamente tal vez llevar una información, ya lo que tú dices se crea noticia dentro del género urbano, ya en cada una de las horas en que tienes, porque tú tienes la programación de la mortal, es por casualidad, yo creo que eso es algo como que te entero todo el día, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, bienvenido, bienvenido Brea Frank al Trato Urbano. El saludo para todo el público del Trato Urbano, Brea Frank de Mortal 104.9, de 12 a 4, de lunes a viernes, y los domingos de 1 a 6, al igual que en música digital, en el Digital 15, exacto, los sábados. Así es. Brea, cuéntanos por qué ya tú tienes un tiempecito, o sea, hay gente que todavía no sabe de que muchas personas no están enganchando porque está de moda, sino porque se han fajado de una forma bien fuerte, por decirle de una palabra como bonita y sencilla, para que se respete el trabajo que ustedes han venido haciendo. Háblame de cómo fue este inicio tuyo, ya identificado netamente con lo que es música urbana. Tú sabes que yo he sido un seguidor de la música urbana toda mi vida, desde pequeño. Le decía lo correcto hace un rato que una vez ellos fueron a San Cristóbal, y yo era muy nene, era muy nene. Y no pude ir a la actividad, o sea, espérate un momento. Lo correcto hace que un yoga todo como que el 50% son más jóvenes que el tonto es como gente que va a venir. Y nada, entonces, inicié, la gente me decía, mira, tú pareces un negocio de locutor, yo realiza comerciales y eso, cuando pequeño. Nada, luego de un tiempo inicié e hice el curso, el curso de locución. Inmediatamente, duré como seis, seis, seis días trabajando en música tropical, pero no ven que tenemos un programa de reggaetón para ti. De ahí en adelante ya yo tenía más o menos conocimiento en San Cristóbal, y a los seis meses, entonces inicié en Mortal, 104.9. Ya tengo tres años y medio en Mortal. Tienes tres años en Mortal. ¿Es Brea Frank el locutor más pegado de Mortal? No, no, no. Todo es un equipo, un equipo, realmente la estación está número uno en música urbana. No, no, totalmente. O sea, ¿cuántas emisoras hay que tocan netamente en música urbana? Cinco, cuatro. Cinco, cuatro. Pero Mortal es, sin lugar a duda, la que lleva a la delantera. Sí, es cierto. En cuanto a este equipo. Es un equipo, un equipo, todos allá metemos más. Dale, Joel. Joel, el menor, Roland Play, Giro López. Está bien, tú sabes, bien compacto. También, pero de verdad ya, dando un paso a nivel de media, de que la gente te está viendo la cara, yo creo que tú, tú eres el que más ha hecho este tipo de cosas. Y yo en el día de hoy, hoy, los he convocado a todos, aparte de hablar de lo que son ustedes, tú como locutor, y lo correcto, que quiero dar la introducción a mi pana full de Facebook, el que más graba, Tony Hazard. ¡Bum! ¡Cómo tú sabes! Venga, sígueme grabando y habla, no le pares. Creo que es lindo, tú sabes, aquí, chico, clicando aquí con la cámara. ¡Qué heavy! Me va a años, tú sabes, clicando por Facebook, todo el mundo va a ver esto mañana, o junto. No, no, no. Ahora mismo no todo, no me tiras la foto. Vamos a tener la foto en vivo aquí, porque los muchachos están constantemente, dale, dale, están constantemente subiendo a internet, absolutamente todo lo que hacen, que no es bulto para nada. Y también está Sin Fin con nosotros aquí, hello. Yo súper encantado, realmente. De verdad. A mí es todo un honor, es un placer. Primero conozco, porque ya hace un tiempo que ya habíamos tenido un segundo contacto. Vía, vía internet. Sí, 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 ya hay alguien que estaba con ellos y ya salió, estamos aquí, así que muchas gracias. Claro que sí, de verdad yo no podría dejar de traerlos a ustedes. Y aquí tengo también a personas que acabo de conocer, como es el caso de OVNI, que él me va a decir ahora mismo. No hay, porque él te dice OVNI, porque OVNI sabemos que es objeto volador no identificado. Si lo traemos aquí, lo platanamos, un objeto volador, tú vienes siendo como pájaro, que nadie sabe que tú eres pájaro. Oye lo que es, oye lo que viene conmigo, tú sabes que el rapero vive del juego de palabras, tú no entiendes del parafraseo. Entonces yo soy un orador verbal no identificado. Ya, le llegaste. Y estoy contenta de estar aquí, no te hagan contenido. Muy bien, ching, los muchachos siguen manteniendo una esencia, siguen manteniendo el estilo que lo caracterizó desde un principio, no han variado. Se pega el dembos, se pegan los pepes, el lápiz, el vaquerón, y todo el mundo inventa y funciona y los muchachos se mantienen. Los muchachos se mantienen y aparentemente, según todo lo que yo veo, le dan muy buenos resultados. Vea, Fran, ¿por qué yo no veo a los demboseros con el brillo, con el piquete y con la economía y la abundancia? Ya, qué profecía, una rica para que se ponga loca, le dije, vamos aquí, que venimos a ti. Aquí hay opulencia por donde quiera que tú los tires. No hay síntomas de hoy aquí. No hay síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos jóvenes que están aquí contigo, realmente no vienen de la misma clase que vienen los del busero. Son ricos, ustedes son ricos. La gente está en el tiempo, está en el tiempo. Yo te voy a decir, yo, Franciita, porque no, me voy a decir, te voy a dar a Cuba, dos minutos de por el hoy. Un saludo a Tommy Tick, mira, ya, encendido. Se llega. Ok, sí. Yo, yo, ye, ye, tu, tu, encendido, ya. ¿Tú sabes qué es lo que pasa realmente? Que las personas que el dembos es una realidad, hay que ir aceptando. Claro. Sí, sí. Yo me he sorprendido cuando hasta Pibi, Pablo Piri, que es un tipo que, es un rapero que, ese tipo no se dobla ahí, hasta el dembos Pablo Pironas le da el dembos. Lo correcto, aparentemente le ha, le ha funcionado su, 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 y de qué manera, porque eso en dólares, o sea, yo me meto aquí en la familia del viejo Hasbro, y, o sea, llevo unos videitos, el güey es diferente. O sea, estos muchachos, tío. Pero cuando, realmente, cuando tú bajas a la discoteca, tú escuchas más el dembos. ¿Y entonces ustedes no interesan en discoteca? No, no. Nosotros emocionábamos, oye, nosotros emocionábamos en discoteca, en el callejón, en todos los sitios, la música de nosotros viene del gero, y es del gero, pero también es universal, global. Lo que pasa es que nosotros hemos buscado las formas de hacer un trabajo universal. Venimos del barrio y representamos a nuestra gente del barrio, tú sabes, pero también para nosotros poder dar a entender a la gente qué es lo que hay con el barrio. Pero hay que llevarlo a otras clases, a otros sitios, a otros puntos, a otros niveles. Pero aquí nada más tú has dicho que tú vienes del barrio, ¿dónde tú eres, sin fin? Yo soy también de Don Bocco, hay aledaño a San Carlos, Villacón. ¿El Bebo? ¿De dónde el Bebo? Yo soy de allí mismo, de las Américas. De las Américas. Usted no tiene pinta de ser en ningún barrio, ¿dónde usted? Sí, él es barriada, él es barriada. Claro, claro. ¿De dónde tú eres, Tony? No, no, realmente, realmente yo nací en el palacio presidencial, pero... Si hay mujeres y hay jefe, esta noche está buena para janguear, si hay micrófono y hay gente, esta noche está buena para rapiar, si hay máquina y gasolina, esta noche está buena...